AK Producciones Universo y Destino ¡Escúchalo! El sol ilumina el mundo El aire golpea mi rostro Una linda mañana Y yo estoy aquí Familia, amigos y amigas Que están en mi corazón Quiero decirles lo que ha sido Mi vida, pasajes de amor Alegrías, angustia y desamor Odila, solo para ti Solo quiero pedirte Sigue, sigue el camino No te detengas El final no llegó Sigue luchando El universo te mira Baila, canta, disfruta Que lo destinado en camino está Que lo destinado en camino está Con sentimiento Con sentimiento Odila quiere llegar A tu corazón Baila, canta, disfruta Siempre en caminos de Dios Odila quiere llegar A tu corazón Baila, canta, disfruta Siempre en caminos de Dios Siempre en caminos de Dios Sabrosito Sabrosito Escuchalo Acá, producciones Acá, producciones